Bienvenidos nuevamente, el día de hoy les tengo un mini enchufe Smart para controlar remotamente sus dispositivos eléctricos Las especificaciones de este dispositivo es que es para un voltaje de 100 a 240 voltios es compatible con IOS y Android y también se puede controlar a través de voz utilizando Amazon Alexa y Google Assistant y también la misma aplicación lo voy a dejar en la descripción en el video para que la puedan consultar Bueno, empezamos revisando el contenido del paquete en este caso vamos a proceder a abrir la cajita y ver su contenido en este caso nada más tenemos lo que es el enchufe inteligente viene dentro de su cajita con con el soporte para el mismo contacto o enchufe y aparte de esto viene un manual a ver por aquí lo tenemos aquí está y ve perfecto bueno este es básicamente todo el contenido del paquete como pueden ver este es básicamente muy sencillo en cuestión del paquetamiento del contenido lo interesante es en sí el funcionamiento del enchufe así que ahorita les voy a enseñar cómo configurarlo y empezamos primero con la instalación de la aplicación empezamos abriendo App Store y vamos a buscar la aplicación que se va a utilizar en este caso se llama Smart Life vamos a darle clic aquí y buscamos Smart Life ah perdón tengo los dedos un poco gordos Smart Life en este caso yo ya la tengo instalada ustedes básicamente proceden a descargar una vez hayan creado su cuenta y instalado la aplicación dentro de su celular lo que sigue es preparar el enchufe para que pueda ser encontrado por la misma aplicación procedemos a conectar el enchufe a cualquier salida eléctrica de esta manera lo que vamos a hacer es buscar el botón este botón lo debemos de presionar unos 5 segundos hasta que parparee una luz azul múltiples veces como se puede apreciar ahorita en este momento y estamos listos para continuar ahora nos vamos a la aplicación inmediatamente una vez adentro de la aplicación lo que vamos a hacer es darle en el clic de más que está localizado en la parte superior derecha y vamos a seleccionar la primera opción que es eléctrico outlet a continuación nos pide que confirmemos que el enchufe está parpareando aquí le vamos a confirmar que sí a continuación lo que debemos de hacer es verificar que la contraseña de nuestro wifi sea correcto y una vez hagamos esto le damos continuar aquí básicamente lo que va a hacer es procesar para que se conecte al enchufe ahora asignamos un cuarto en este caso le voy a poner el story room lo que es de la lámpara y también podemos cambiarle el nombre y yo lo puedo dejar igual lo que es la lámpara de abajo y le damos completar ahora ya podemos encender y apagar hagamos unas pruebas prenderé esta lámpara con el enchufe que tengo conectado de aquel lado y ustedes van a ver como sencilla y se apaga como podemos ver el tiempo de respuesta es súper rápido esto es algo que me encantó de estos enchufes y también de la aplicación no hay mucho que esperar vean rápido y sencillo cuéntanos como te fue suscríbete si aún no eres miembro y no se te olvide de darle un like en la parte de abajo y no se te olvide de darle un like